¿Qué es la recuperación? Que ya cuando regresé empezamos a aislar esta racha de triunfos y bueno lamentablemente este partido no se pudo conseguir el objetivo que eran los tres puntos pero seguimos sumando que es lo importante para este cierre de torneo. No es cuestión de ajustar, yo creo que el partido de este fin de semana fue de ida y vuelta, estuvo muy intenso, hubo pocas ocasiones de gol que al final no logramos concretar pero más que nada el equipo ha estado haciendo un buen fútbol. He estado intentando desarrollar ofensivamente por las bandas, por el medio con tiro a gol y he estado de cierta forma siendo sólido en la defensiva. Yo no, personalmente siento que no nos generaron mucho este partido, fue un tiro de larga distancia cuando cae el gol y más que nada ahora para este partido contra San Luis es seguir sobre la misma línea de trabajo, haciendo lo que nos pide Guillermo, siendo intensos, desarrollándonos, teniendo buenas conversiones hacia la ofensiva y manteniendo el cero. Claro, digo, todos lo sabemos, todos lo hemos visto a lo largo de los torneos, realmente es muy raro el equipo que califique en primer lugar sale campeón, entonces como tú lo mencionas no es cómo califiques sino cómo llegas a esta fase de liguilla que ya es la definitoria, entonces el equipo ha venido de menos a más, creo que estamos encontrando un buen ritmo de juego, estamos cada vez acortando los espacios para que nos hagan, nos generen peligro y estamos siendo cada vez más puntuales en las cuestiones ofensivas, entonces tenemos todavía que ajustar unos cuantos pequeños detalles como mencionaba en la pregunta pasada para llegar de la mejor manera, pero lo importante es enfocarnos partido a partido, seguir sumando de a tres y llegar de la mejor manera y sí, sí creo que el equipo tiene potencial y tiene la calidad necesaria para poder ser un factor importante y buscar el campeonato. Sí, correcto, como te mencionaba nuestro objetivo principal es a lo largo del torneo siempre hacernos fuertes en casa, sumar la mayor cantidad de puntos, no perder puntos como tú lo mencionas aquí en el TCM y bueno, lamentablemente te menciono dejamos ir dos puntos este fin de semana, que fue un partido muy muy intenso, que fue un partido hasta cierto aspecto con un ritmo, te lo podría decir, de liguilla, de ida y vuelta, pero tenemos que jugar como lo venimos haciendo estos tres partidos que nos quedan enfocándonos en el que sigue y de cierta forma son finales para nosotros, no podemos dejar ir puntos para estar mejor posicionados en la tabla porque como sabemos los seguros es del uno al cuatro, los demás juegan repechaje, entonces es un solo juego y tienes que estar de la mejor manera, entonces en ese aspecto si matemáticamente no logramos pasar directo, pues de la mejor manera es cerrar en casa, entonces sumar la mayor cantidad de puntos en estos tres partidos que nos quedan para poder en ese aspecto tener la ventaja. Mira, yo creo que nos venimos jugando finales desde hace tres, cuatro fechas porque sabíamos que si dejábamos ir puntos nos iba a costar mucho en el poder recuperar lugares dentro de la tabla, hemos logrado muy buenos triunfos con rivales que están cerca de nosotros y los hemos dejado abajo, pero yo creo que cada partido es sumamente importante, sumar de a tres para estar mejor posicionados, no dejar escapar puntos y bueno, todos los rivales yo creo que van a ser complicados, no creo, y digo, lo he vivido a lo largo, que por el hecho de estar en los últimos lugares, a lo mejor ya no tener intención de calificar o matemáticamente puedan calificar, no entran a jugar como si ya no pasara nada, ellos entran y dan su máximo e intentan sacar el triunfo, entonces habrá que ver ya cuando pasen los tres partidos, te digo, cuál fue el más difícil, pero para mí, yo creo que para el equipo vamos a enfrentar los tres de la misma manera. Sí, obviamente, tanto a mí como a mis compañeros, como a la afición, yo creo que tener ese ambiente, que a lo mejor no va a ser el mismo, por la cuestión de la ocupación que se va a permitir, pero es un intercambio entre la afición y el jugador que finalmente completa el fútbol, complementa y es lo lindo, poder estar de la mano, no sé, consiguiendo los triunfos, haciendo una gran jugada y que la gente responda de la misma manera, apoyar, porque hay veces que a lo mejor no se dan cuenta, pero el partido está cerrado, está en un empate y ves que la afición te grita, te exige y al mismo tiempo te está apoyando, cantando y demás, te da para adelante, te da esos últimos minutos, dar un extra. Entonces, yo creo que es algo bueno, tanto para la afición, que obviamente estos tiempos complicados de quedarse en casa, les da un respiro, a lo mejor de ir al estadio el fin de semana y volver a ver al equipo que le vas, no solo hablando aquí de Torreona, estoy hablando en general del fútbol mexicano, creo que es algo muy bueno, es un distractor, pero sí creo que hay que tomarlo con responsabilidad, obviamente con todas las medidas necesarias, traer el cubrebocas, respetar los lugares que te den y disfrutar. Sí, obvio, como lo mencionaba, matemáticamente no hemos tenido la sumatoria de puntos para poder llegar a dentro del uno y el cuatro, pero como te menciono, la cuestión del repechaje, el cerrar en casa, el estar aquí sabiendo que de locales, pues estadísticamente somos más fuertes, aunque nosotros siempre desplegamos el mismo fútbol, estemos de visita o estemos en casa, intentamos siempre ir por la victoria, siempre de la misma manera, con la misma línea de trabajo, es un, no un plus, o sea, es un compromiso, que es lo que estamos intentando, intentamos sumar la mayor cantidad de puntos para llegar de la mejor manera y bueno, ya sea dentro del cinco al octavo, del noveno al doce, yo creo que calificando es otro cuento completamente y nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros porque nuestro objetivo no para ahí, nuestro objetivo es calificar y nuestro objetivo es el campeonato. Pues sí, como mencionas, ha sido un torneo muy atípico, hemos tenido prácticamente de todo, lesionados, operaciones, temas de COVID, y no solo nosotros, a lo mejor los otros equipos también, pero sí te puedo decir que aquí personalmente en nuestro equipo han sido muchas, ¿no?, coincidentes en grandes escalas, a veces poquito y demás, pero el equipo ha demostrado, ha levantado la cabeza, ha levantado los compañeros que a lo mejor a veces no tenían participación en estos momentos, están haciendo las cosas muy bien y se están ganando un lugar y eso demuestra que siempre hay una competencia interna muy alta en este equipo, que juegue quien juegue, estamos conscientizados de los objetivos que necesitamos y como mencionas, no logramos los puntos que nos hubiera gustado, siempre al principio del torneo se establecen ciertos objetivos y bueno, a lo largo de este torneo se van de cierta forma modificando, siempre el principal es calificar, porque obviamente si no calificas no puedes pelear el título, pero principalmente está el campeonato, primero se tiene que calificar, ahora como tú mencionas este torneo típico nos brinda la oportunidad del repechaje, pero nunca estuvo o puede estar dentro de nuestras cabezas llegar en los últimos lugares para un repechaje, pero todos lo hemos visto y ha pasado que el último lugar que califica da la sorpresa y queda campeón, entonces no descarto ninguna posibilidad, no te lo tomo como un fracaso porque si ha sido un torneo atípico en el cual nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias y esto todavía no termina, hemos podido hilar muchos triunfos, o no muchos, pero ciertos triunfos que nos están dando la posibilidad de estar ahí en esos lugares, queremos sumar la mayor cantidad de nuestros tres juegos que nos quedan para estar lo mejor posicionados y de cierta forma dentro de las reglas del repechaje, sí o no, de cerrar en casa ese partido, ganar esa ventaja, estar aquí con nuestra gente, como lo mencionaba el compañero, si se puede y si nos dan el permiso aquí en Torreón y poder dar esa alegría, ese triunfo a la afición de la mano y darle para adelante en lo que sigue.